Gobierno descarta IVA para productos básicos de la canasta familiar. Empresarios expresan temor por pupitrazo a reforma tributaria. Se dispara violencia intrafamiliar en el país. Inician desalojo de 4.000 familias a orillas del río Cauca. Muenen otros dos menores en la guajira por desnutrición. Gato provoca apagón en el occidente del país. No los voy a dejar, como dicen popularmente, colgados de la brocha. Presidente Santos ratifica su compromiso con la paz. Detectan posibles sobrecostos en compra de edificio del Fondo del Ahorro. Monumental trancón en la calle 26 por obras. Australia. Familia colombiana habría muerto por fuga de gas. Juan Guillermo Cuadrado en estelar partido le da la victoria a la Juventus en Champions. Catherine Ibargüen, nominada por cuarta ocasión como la mejor atleta del mundo. Gracias.